y como está la comunidad de geométricas y bueno chicos lo siento lo quería hacer es que tenía ganas de hacerlo en serio tanto tiempo sin grabar un vídeo que ya se me olvidó cómo hacía esto así que bueno chicos creo que el día de hoy pues me regales un buen like para revivir un poquito el canal ya que la verdad ayudaría un montón y que lo comentaran y pues bueno como están viendo en el título vamos a mostrar un nivel que tiene muchas cosas 3d tiene epilepsia tiene de todo y el nivel que le estoy hablando es tecnoloid que la verdad me gustó un montón cuando lo vi que es el primer nivel auto épico de todo el geometría hasta ahora que he visto y que la verdad merece la pena jugarlo que la idea estaba en la descripción por si lo quieren probar ustedes mismos y bueno ya sin nada más que decir comencemos con el nivel que chico la verdad esto es muy bueno el nivel ok bueno vamos comenzando con algo 3d algo de lo normal normalito por ahora es normal eso 3d ahí nos meten un poquito de epilepsia ya con un agujero ahí como de otra dimensión bueno aquí nos meten una nave no sé si es una nave o algo que es que es la polla el fondo esto y el círculo esto no sé es una especie de que está drogado eso significa esto si estás drogado ok esto es como una nave cayendo no lo entiendo muy bien pero está muy genial o sea mirar el suelo en el fondo esto es la polla como si estuviéramos dentro de otra cosa aquí ya nos meten la epilepsia mucha epilepsia dios es que este nivel es la polla miran esas ondas quiero que miren esas ondas bien y es que se me queda como como wow bien aquí estos artefactos 3d con números de fondo que eso no lo había notado muy bien muy bien y esto es lo mejor del nivel dios cómo hizo eso no sé ni cómo ha hecho el creador esto yo creo que se ha fumado una de las buenas ok más efectos 3d que esto dios este le quedó maravilloso espléndido para un nivel de geometría es que no parece geometría esto este es el segundo mejor se lo quedó muy bien hecho en serio muy bien hecho así que bueno chicos espero que les haya gustado este nivel que la verdad es fantástico y que me llamó mucho la atención y creo que a ustedes también les gustó espero que lo jueguen en pantalla completa y tiene un computador o algo y que no les dé tanto lag que la verdad si ustedes lo juegan así pues van a ver que no es como geometría sino otra clase de juego así que bueno chicos espero que me regales un buen like que comente saber qué te ha parecido este nivel y si tienes otro nivel interesante pues déjamelo en los comentarios no te olvides de suscribirte a este canal divertido lleno de cosas divertidas si no estás suscrito y tampoco olvides de seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós